Arapapapapapapapapapa ¿Qué hace JP, amigo? Mirá a JP modelando, gente JP modelando Bueno, 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 bueno ¡Bueno, bueno, bueno, JP! ¿Cómo? Amigo ¿Y se va? ¿Y se la pela? Me acaba de regalar una Dragon así ¿Y se la pela? ¿Qué le pasa a JP, amigo? Miren, miren, miren cómo se va ¡Ah, esto es épico, amigos! Lo más épico que me pasó en el día, eh Lo más épico que me pasó en el día ¡No!